Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 14 de junio. A continuación en Noticiero LPG. Una mujer de 30 años falleció durante la explosión de una cohetería clandestina en el cantón Puerta de Golpe, Cacerío El Llano, Candelaria, en el departamento de Cuscatlán, este miércoles 14 de junio a eso de las 8 de la mañana. La Policía Nacional Civil informó que la persona fallecida fue identificada como María Beatriz Flores, de 30 años, quien se presume se encontraba en estado de embarazo. Además, el esposo de la fallecida y dueño de la cohetería resultó lesionado y fue trasladado a un hospital donde se encuentra bajo custodia policial mientras se deducen responsabilidades. Las autoridades decomisaron toda la pólvora que se encontraba en el lugar y sitios aledaños donde también se fabricaba este tipo de productos. El cuerpo de bomberos informó de manera preliminar que la causa del incidente fue la mala manipulación de la pólvora. 18 personas señaladas como miembros de la clica Tecla Locos Salvatruchos, que operaban en el municipio de San José Villanueva, La Libertad, fueron capturadas por la Policía Nacional Civil la madrugada de este miércoles. La Fiscalía General de la República realizó 22 allanamientos en diferentes cantones del municipio e informó que los capturados serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Según el reporte de las autoridades, en los lugares registrados fueron incautados teléfonos, una tablet, dinero en efectivo, una motocicleta, un vehículo y droga sin detallar la cantidad exacta. Debido a que el tiempo de detención provisional estaba por cumplirse para el exalcalde Ernesto Mason, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador decretó la tarde del martes 13 de junio la libertad para el exalcalde capitalino. Sin embargo, esta no pudo hacerse efectiva. Los jueces decretaron la libertad por el proceso judicial en el que Mason y el ex tesorero de la comuna, Fernando Heriberto Portillo Linares, son acusados por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. El exalcalde es procesado también por incumplimiento de deberes. Sin embargo, los juzgadores manifestaron que la libertad no podrá materializarse debido a que a Mason y Portillo también les decretaron la detención provisional en otro proceso judicial. Ante esta decisión, el tío y el abogado del exalcalde dijeron que analizarán si en realidad existe detención en el otro proceso judicial en el que Mason es acusado por el delito de incumplimiento de deberes. Jonathan Ernesto Marinero Jiménez, de 22 años, quien era jugador de fútbol de la selección de Cuyultitán, fue encontrado sin vida la noche del martes 13 de junio sobre el kilómetro 27 de la carretera antigua a Zacatecoluca, jurisdicción del Cantón Santa Emilia, Cuyultitán en La Paz, personal del Instituto de Medicina Legal y elementos de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil, realizaron el reconocimiento de ley y determinaron que el cadáver presentaba múltiples golpes en su rostro y cuerpo que le habrían provocado la muerte. De acuerdo con información policial, el caso fue reportado inicialmente como un accidente de tránsito. Sin embargo, el cuerpo del joven fue enviado a autopsia para determinar si los golpes fueron provocados por un vehículo o si existen evidencias que pueden apuntar a un homicidio. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.